En la vía hacia el municipio de Sabana de Torres, en el sector conocido como La Raya, murió un hombre en un accidente de tránsito cuando se movilizaba en una bicicleta. Según las personas que se encontraban en el lugar, el hecho ocurrió pasada las 8 de la noche, cuando el hombre de 57 años terminó su turno de trabajo de las obras que se realizan en esta vía y en su desplazamiento al conducir una bicicleta cayó imprevistamente en un desbancamiento de la vía, al parecer al perder el control de su bicicleta, por el paso de un vehículo de carga pesada. El hombre permaneció al fondo de este hueco durante varios minutos mientras llegaba la ayuda de los organismos de socorro, quienes pese al auxilio que prestaron, ya este hombre se encontraba sin signos vitales. Por esta razón, la Policía de Carreteras realizó el levantamiento del cuerpo. Las autoridades han señalado que no es el primer accidente que ocurre en este enorme hueco que ha generado el desbancamiento de tierra que se ha socavado en esta carretera.